Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Pero bésame así despacito Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Viene la venia bendita del poderoso divino ¡Ese grito! Esto dice así, mira Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Pero bésame así despacito Y alargamos el destino Ya las oídas mi das Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Ey! 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 ¡Ey!